Bueno señores, miren, la muerte por accidentes de tránsito sigue empezando muchísimo sobre nuestra sociedad. En las últimas horas hemos perdido, según la información que he recopilado, seis dominicanos. Dos en la Máximo Gómez con Obando, dos en San Francisco de Macorí, se trata de los de San Francisco de Macorí, Eliú Capellán y Hendrik Mota murieron en San Francisco de Macorís atropellados en una motocicleta. En el caso de la Máximo Gómez con Obando murió Jessica Gómez. La otra persona que la acompañaba no se tiene la información, en principio se dijo que había muerto Jessica Gómez en la Máximo Gómez con Obando. Y el más reciente, que fue a las dos y media de la mañana, fue el accidente en la 27 de febrero, la colisión en la 27 de febrero con Ortega y Gasset, a la derecha del elevado de Ortega y Gasset, yendo desde Herrera hacia la Máximo Gómez, que es dirección oeste-este, después de salir de la Tiradente hacia la Gómez. Y me quiero detener en este accidente porque la muchacha que murió ahí, Leticia Cuello, no tengo el nombre de su acompañante, ella murió en el instante con el impacto. Y fue brutal. Una persona que jugó un rol importante, una de esas personas que viven en la calle, debieran hacerle un reconocimiento, fue testigo de la colisión del vehículo, del vehículo de Leticia con el muro. El muro de New Jersey es el que divide el tránsito de arriba local, o sea, local no, el tránsito de arriba, el tránsito normal, el tránsito expreso, que el tránsito expreso es el que se mete por el elevado. El paso a nivel de la 27, donde cayó todo el agua de noviembre. Ese tránsito expreso que va por ahí se divide del tránsito de arriba por un muro New Jersey. Ellos acababan de venir de Estados Unidos, iban a altísima velocidad hacia la Gómez, en la 27, saliendo de la tiradente. Y chocaron con el muro New Jersey que divide la 27 en el expreso y en el tráfico local. Se le dice local a ese tráfico, que no es el preso, frente al Olímpico. ¡Bum! La colisión fue tan fuerte, fue tan fuerte la colisión, que cuenta la persona que lo socorrió, que Leticia, la joven, salió disparada del vehículo y cayó en el otro, en el carril, en vía contraria. Muriendo en el acto. Y la persona que la acompañaba a ella murió atrapada en el impacto. Se armó un fuego y ustedes están viendo las imágenes detrás de mí. La persona que fue testigo del accidente fue que socorrió al que venía en vía contraria, que le cayó el vehículo de ellos encima, después de chocar con el muro. ¡Brutal! Si nosotros hiciéramos lo que dice la ley 63-17, nosotros pudiéramos saber qué pasó ahí. Si falta señalización, si el exceso de velocidad que ellos llevaban impedía cualquier maniobra para evitar el choque con el muro, si ellos no conocían la zona. Pero, si eso hubiese tenido malvete electrónico, si el vehículo de ellos hubiese tenido malvete electrónico y ellos venían a altísima velocidad desde Herrera o desde la parte oeste del Distrito Nacional, ese marvete les hubiera notificado. ¡Pip, pip! Y hubiese alertado a las autoridades. Por eso es que yo insisto en el marvete electrónico con tanta vehementia. Cinco o seis personas en las últimas 12 horas. ¿Saben qué? El promedio es de 8.5 dominicanos diarios pierden la vida. ¿Debemos confirmarnos con estos datos? No, porque ningún país del mundo pierde tantos ciudadanos, tantos habitantes por el tránsito. De estos seis o cinco, porque no se sabe si el que chocó con Jessica Gómez, en la Máximo Gómez con Obando, está vivo. Cuatro de los accidentados fueron en motocicletas. El 71% de los que mueren en RD es por las motocicletas. Las motocicletas son una epidemia de muerte en RD. Y los otros, en vehículos como este caso de Leticia, ellos acababan de llegar de Estados Unidos. Tenían dos días en el país. ¡Qué pena! Esta es una de las tareas pendientes, una de las grandes reformas que nosotros esperamos ver en los próximos cuatro años de gobierno del presidente Abinader, que tiene que entender algo, que ese problema no lo creó él, para que no se sienta culpable. Porque cuando tú te sientes culpable, entonces es más difícil tomar las decisiones y enfrentar los problemas, porque tú crees que te está enfrentando a ti mismo. No, el problema no lo creó él. Tiene que diagnosticarlo con precisión, con objetividad, para que lo pueda enfrentar. Una pena lamentable, la pérdida de todas estas personas que se pueden evitar. Ah, y lo más preocupante, todos nosotros, aunque manejemos bien, estamos dentro de la tómbola. Todos estamos dentro de la tómbola. No vale que tú te cuides, porque si el otro no lo hace, te puede atropellar. Tú vas cruzando con tu familia en verde y viene un degenerado y se mete en rojo. Ahí te jodiste. Estamos todos dentro de la tómbola del país que tiene los peores indicadores del planeta en materia de tránsito y transporte. Vamos a hacer un cambio y cuando volvamos, vamos a hablar de la revolución de la inteligencia artificial. Gracias. 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 Gracias.